Tú dormida encima de mí, la brisa viene del mar No te dejo de mirar, eres mi niño de cristal Juro que yo mato por ti, aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora, pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevo a estar, con un beso tuyo me calmo a estar Yo te navegué y me dejaste Cuando lleguemos aquí, solo el deseo no saber Y todo el tiempo que te tengo cerca, no quiero que se acabe Y si esto fuera un error, volvería a equivocarme Tu cara no quiero mudarme, yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo, el día nunca acaba Dale a cabo y llega, pa' comerte la cara, el joseo todos los días hasta la madrugada Pa' llevarte a todo el día y que nunca falte nada 2024 de diciembre, estas ganas no se acaban, son por siempre Fue que el pasado solo importa tu presente, aún siento mariposas cuando te tengo de frente Mami, tú brillas sin luz, estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un par de minis y tú Te tengo como cien canciones en el estuvo Y lo sabes tú, que pa' ti no hay excusa Mi boca está llena del mal que tú usas Cuando te viste pa' salir tú siempre abusas Tu travesito Prada va con mi medusa Tú dormirás encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niño de cristal Juran que yo no estoy por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detenerla ahora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Yo te navegé y me dejaste Cómo llegamos aquí Solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas No quiero que se acabe No quiero que se acabe No quiero que se acabe Con nosotros, como prometiste Aquella luna Noche, te me fuiste Sí, yo Sí, yo Solo quiero contigo No quiero a nadie más No quiero a nadie más Quiero que seas tú Que seas tú Quiero que seas tú Quiero que seas tú La cultura de la forma en que me habla Al oído ven chula Me encantaría ponerte en toda la figura Fina pero palga Que le den perreo hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrándole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta sala Con un blunt por Miami Esta noche es de las que no se acaban Échale solo hielo al vaso del geni Hasta que nada recuerde mañana